Ok, arranca a hacerse, mira, juega con temática salud, 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 ok, ok, y se lo damos en 3, 2, 1 Esto es salud, tengo una enfermedad por investigar, que carcome por dentro, tú no te puedes curar Pero igual solo vas a hacer el mal, porque a veces la cura es más grave que la enfermedad La enfermedad, ya me cansé de esta pandemia, por tanta mierda, a todos nos tienen con leucemia Yo tengo una enciclopedia, tú lo que me hablas es un problema de comedia Es enciclopedia, pero tu letra no es notoria, esquizofrenia, te imaginas una novia Pero por tiempo largo sabes si te amas o te odias, Parkinson, no escribes bien tu historia Mi infecencia de la pandemia puede molestar, sin mascarilla de tu jato no puedes entrar Así la pandemia hago otro malestar, por una salud imaginaria, malogras tu salud mental Yo amo mi vida como un lego, hoy en día la peor cosa en el mundo es el miedo Que nos aterra, que nos tiene como en pie de guerra, dime que es lo que a ti te aferra Mascarilla, tú que me sabes, bajo así porque soy responsable Yo no conozco la salud de mis padres, pero son segunda edad, población vulnerable Yo soy tercera edad, población muy vulnerable, cuando tienen 10 años más serás más responsable Así se habla de la salud compadre, la salud pruna preocupa la salud de tus padres Ya no me interesa cuanto valgas, aunque tengas mil vacunas ni te salvas Así que no me digas que es lo que pasa, estar en tu jato es la peor amenaza Estar en tu jato es la peor amenaza, tengo la villa panamericana pa' estudiar, aprendo en casa ¿Qué mierda te pasa? Pasa del hospital para mi, pasa ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok Juraos Juredito de la cuarta 3, 2, 1 Pasa a ser ¡Tiempo!